Asaltante que siempre está por casa, yo de estos vengo sufriendo desde el julio del año pasado, asaltos continuos, robos continuos, dinero, celulares, envases de garrafas. Yo había ingresado a la casa y él abre la... ¿Corsó la reja? La reja, la reja. Ya las había forzado anteriormente. Así que ingresa por ahí, yo ni cuenta. O sea, ingresa y recibe el primer golpe en la cabeza, desde atrás. ¿Con qué lo golpeó? Con un caño galvanizado de una pileta pelopincha. Desde ahí, yo sé que me he dado... He girado la cabeza, lo he visto y otra vez en el frente. Ahí no recuerdo nada más. Sé que por instinto he salido yo de la casa. He salido a un vecino, que es quien me ha auxiliado. Y sé también por el vecino que estaba directamente por apuñalarme. Dentro de la casa, yo vivo con mi mamá, solamente con mi mamá que tiene 95 años. Así que si yo no salía en ese momento, yo estaba en este momento, dos pies bajo tierra. Estuvo un vecino, le dijo que salga y después se autoinfligió heridas para decir que yo la había atacado. Esta persona, desde hace un tiempo, esta parte que venía cometiendo hechos delictivos en perjuicio no solamente de mi cliente, sino de todos los vecinos de la zona y de vacios cercanos. Pero bueno, en el caso particular de mi defendido, la situación se agravó, puesto que se han reiterado en el tiempo hechos tanto en contra de los bienes, o sea, en contra de la propiedad, como así también en contra de la persona. En donde, bueno, en la actualidad, a la vista se notan las lesiones que ha sufrido él mismo. Bueno, nosotros estamos convencidos que en el último episodio la persona esta ingresó con intenciones de dar muerte a mi cliente, por lo que vamos a solicitar en la audiencia respectiva, vamos a solicitar el cambio de la calificativa hacia la omisión grado de tentativa, porque las circunstancias fácticas indican que ese era el fin buscado por el señor Juárez. Por lo tanto, nosotros ante esta situación vamos a pedir todo lo que la ley procesal nos brinda como querellantes y nos pone al alcance, y a la par de la fiscalía vamos a tratar de que esta persona por lo pronto no se ocupe de la libertad, puesto que es un peligro inminente no solamente para mi defendido, sino que para todo el vecindario en general.